amigos estamos en la celebración de la fiesta de cumpleaños de mi mamá por acá está estamos comiendo por ahí anda loco también y vean lo estamos pasando bonito aquí en familia en vídeos anteriores les subí la preparación para la fiesta y lo de la serenata también que estuvo muy bonito aquí está en tonela hola ¿Qué está Armin? Ya comimos, no le grabamos, pero está delicioso Carne guisada Y carne asada Y lo cocido a gusto Esa olla le fue a dar comida Es que no había cenado Aquí está Antonella, ya pegó una buena dormida Pero ya se despertó Lloró cuando la agarraron por ahí ¿Quién? ¿Quién agarró? ¿Cinco minutos? La madrina la agarró y empezó a llorar Sí, es que a ella no le gusta la olla Bailemos, mi amor Primer cumpleaños Con la mamá doña Primer cumpleaños Con la mamá doña Hola gorda Aquí estamos con la familia Faltan unos que vengan porque salieron tarde de los trabajos Salieron reuniones Salieron tarde de trabajo Entonces se están esperando ahí Así que pues todavía la fiesta no acaba No Y miren como está el ambiente por acá Ahí está Bueno, vamos a tomar la foto Pero paradita Habla Había traído las cosas de regalo Pero no lo había envuelto en un regalo Sí Aquí tenemos lo que le vamos a dar De variedad de esas armas El emprendimiento de Armin Enseñanos Esos son de los accesorios que yo vendo Es una cadenita con corazón Bañado en oro Ajá Y miren De estas cosas no se dan para cumpleaños Ajá Pero le vamos a dar uno Sí Porque aquí en casa casi no hay Es un set de cuchillos Llevan cuatro cuchillos Una Una tijera Y un pelador Pelador no hay, ¿verdad? No hay pelador Entonces bienvenido Bienvenido sea el pelador Y Armin lo va a hacer Aunque en estas cosas no se dan Es malo Los cositas como se hacen Ajá A mí me gusta que me den de esto Que me den maquillaje Que me den zapatos Que me den ropa Peladoras no Sí, también, ¿verdad? Pero es más bonitas cositas así Y ustedes van a decir Uy, qué poquito Armin Es bañado en oro Lo importante es que lo recomiendo Dice variedades Armin Sonríe, eres luz Aquí se lo vamos a dar Y lo vamos a envolver Ahí está, ¿ve? Ella lo va a envolver ahorita El poder de un regalo envuelto No, pero la tarjetita de variedades Armin Tiene que ir arriba El poder No, abajo De un regalo envuelto Sí, es que aquella parte Es la parte de arriba ¿Cuál parte de arriba? De ahí hacia Pero las tarjetitas Tiene que ir arriba Encima del forro No, encima del No ¿Cómo así? O sea que quiere que el regalo Vaya encima de esto Sí La tarjetita la está dejando enterrada En eso ¿Cuál tarjeta? La de variedad de Armin Es que no es tarjeta Pues eso Ah, yo creí que la tarjeta es No Bueno, ahí está bien A mí me vengan los regalos Ya están Ya está Ya está En estos momentos Armin va a entregar el regalo Vamos a entregarlo Vamos 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 Señorita ¿Dónde vas a reventar la piñata? ¿Eh? ¿Por qué aquí? Pachito ¿Estás haciendo pachito? ¿Verdad? 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 Mira 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 Mira, mi amor Una piñata Sí, mamá ¡Talda! ¡Una piñata! ¡Una piñata! ¡Y un palo! 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 ¡M apetito tranquilo! ¡Hola! ¡Papá telita! ¡Hola tomo! ¡Hola que tal? ¿Dióra? Dióra ¡Mamita! ¡Tiene babita! ¡Cucucú! ¡Do!... ¿Está dónde? ¡Yeah! ¡Mi amor! ¡Mamita! ¡Issa donde fiesta break! ¿No? Yo veo como ¿Ah? Moco Sí De verdad ¿La cámara qué tal? Yo veo que bien, ¿y está qué tal? Ahí Tranquilo, queriendo escuchar música Sí, hombre, me encanta oye mi música No sé por qué, pero a mí me llama la lenguilla Cuando están cantando música o cuando están bailando Sí, yo puedo solo cantando vivo Sí, me gusta verme Yo también Canta una, pues No, ahorita no me acuerdo Pero más alabanza Sí Pedacito, pedacito ¿A qué se parece? ¿A mí o a Armi? Sí, a la Armi De verdad Por el momento Ya, ya, ya Ya me descartaron Hasta los ojos Usted no tiene nada No tengo nada No tiene nada No tiene nada Solo la Armi Quiere De verdad No le digo yo que si no tiene fotos de ella cuando estaba chiquita No, fíjate que no tenemos Igualita Así era ella Así era Armi De verdad Igualita Vaya No, fíjate que no tienen una foto de ella así chiquita Aquí no hay Que ya no había en cámara Hola mi amor Ya le da cosquilla Parece mentira que hace poquito estuvimos celebrándole la fiesta ¿Cómo es? ¿La revelación? Sí Sí Y ya está aquí Ya está bien grandota Seis meses para cumplir el 26 No, fíjate que nada Bien grandota ¡Uy! 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 ¿El regalo cuáles? ¿No le puso licituarias? ¡No! ¡Uy! ¡Aha! ¡Déjame la husotá! ¡Ah! ¡Uy, tú tú! ¡No, no, no! Una vaca llena de dulces, así como las que tiene niña Tanya. La vaca Lola, cabal esa, esta lechera, esta topada de dulces, y me acuerdo que a los animales le hicimos una pero con salchichas, esta es una representación de que a mami le gusta el canado, le gustan las vacas, este más parece bonito porque más tiene la teta, yo toco lo dejo. No es vaca, doña Toña siempre le han gustado las vacas, entonces es una vaca llena de dulces, y le gustan las lecheras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!